Muchas gracias por traerme. Por favor, doña Remedios, ni lo diga. ¿Por qué no se quedan a comer? Yo sé que a Ana Lucía le va a dar mucho gusto verte, hijo. Además, Soledad está en su trabajo, así que por ese lado no vas a tener ningún problema. Está bien, madrina, yo también me muero por ver a Ana Lucía. Hijo, pero no sé si sea conveniente, Santiago. Necesito resolver de algún modo las cosas. ¿Qué hizo Marcelo? Ella la está pasando muy mal por mi culpa. Madrina, lo único que voy a pedirte es que ella no sepa que me descubrieron un tumor. No quiero darle otra angustia. Nadie puede saberlo, necesito que me lo prometan. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo. Otro secreto más que callar. Cuando llegue el momento, yo mismo se lo voy a decir, te lo prometo. Está bien, mi amor, vamos a hacer las cosas como tú quieres. Adelántense, si gustan, yo hago un par de llamadas. Te esperamos. Sí, doña referidos, gracias. Voy a estar en la cocina, hijo. Te dejo para que puedan hablar. Voy a estar bien. Hola. ¿Quién eres? Soy yo, mi amor. Santiago. Sí, sí, eres tú, mi amor. Tu mirada... Por fin... regresaste. No, no. 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 No, no. Gracias por ver el video.